qué tal amigos les mando un saludo hoy vamos a hablar acerca del sistema abs y cómo se ve comprometido por cualquier falla bueno el sistema abs ya ha sido implementado en la mayoría de carros modernos ya muy raro el auto obsoleto o viejito pues que no que no tenga sistema abs entonces el sistema abs amigos hoy pues ya va acompañado con varios sistemas como el sistema de tracción el sistema de transmisión e incluso ya también en él a lo que se refiere el funcionamiento del motor ya si hay un problema en el abs incluso el motor pierde pierde potencia por así decirlo pero en sí es controlado por un módulo o una computadora entonces pues qué es el sistema abs el sistema abs va a prevenir que las ruedas se bloqueen bajo diferentes condiciones de frenado ya sea un piso mojado un piso arenoso incluso un piso con con nieve entonces aquí en este ejemplo en esta fotografía que tenemos aquí pues aquí vemos que el sistema abs cuenta con sensores de velocidad en cada rueda pues el auto son son cuatro ruedas entonces serían cuatro sensores que van incorporados en alguna parte de aquí del sistema de de abs correcto entonces no solamente eso cuenta con más sensores como en este en este caso que tenemos tenemos aquí este sensor de aceleración a mí me ha tocado ver mucho o cambiar este sensor en algunos autos tenemos este otro sensor que va aquí en el volante que es el sensor de ángulo o sensor de movimiento del volante y pues como ustedes pueden ver aquí tenemos una unidad central o una unidad electrónica que va a ser la encargada de de monitorear todo el sistema en sí entonces vamos a ver esta otra fotografía que tengo aquí entonces pues aquí está el sistema abs que bueno es controlado por un sistema hidráulico aquí lo tenemos y pues aquí tenemos el módulo ya que se puede apreciar mejor que ya este es el módulo abs o el sistema antibloqueo y pues aquí tenemos el depósito de líquido de frenos que pues ya este hidráulico que va a ser el encargado de bloquear las ruedas en base a las condiciones que ya mencionamos ahora como se había afectado un sistema abs pues son muchos muchas las las causas pues uno de ellos puede ser algún problema en algún sensor de estas ruedas ya sea esta esta y o cualquiera de las ruedas e incluso puede ser el arnés el cable un problema aquí en el módulo un problema aquí en el sistema hidráulico en las válvulas un problema aquí pues en en ya en estos sistemas de hoy en día amigos es muchísimos cables que van aquí entonces son cientos de cables cualquiera de ellos nos puede dar algún problema aquí la parte frontal en esta rueda en cualquiera de estas ruedas incluso el módulo puede ser el problema que ya no haya comunicación con otros módulos como el de la transmisión de motor etcétera y bien pues al momento de nosotros abrir el switch o encender el auto pues el sistema se encarga de hacer ciertas pruebas pruebas o monitorear ciertas entradas y salidas de diferentes circuitos ya sea no sé algún sensor de velocidad algún sensor de de ángulo del volante o sea todo el sistema se va a encargar de de monitorear y hacer ciertas pruebas si si pasa a esas pruebas o este diagnóstico que hace el sistema abs pues entonces significa que el sistema está en buenas condiciones no va a haber problema pero si se detecta alguna anomalía alguna mal función entonces en ese momento se va a guardar un código en memoria entonces ahí puede ser que incluso el sistema abs quede deshabilitado y fíjese que a mí me ha pasado mucho en estos jeeps que hay veces que en esta en esta marca chrysler este cuando sucede algún problema en en el sistema abs pues se pierde fuerza pierde potencia no deja avanzar el auto y en algunos momentos pues se deshabilita totalmente el sistema abs entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando queda deshabilitado el abs entonces hay autos que no cuentan con abs y pues esto es lo que sucede al momento de nosotros frenar bajo las condiciones del terreno o carretera pues esto es lo que sucede en un sistema que no cuenta con abs o el sistema se ve comprometido en los autos modernos y el sistema abs queda deshabilitado y al momento de nosotros frenar esto es lo que sucede pues va a haber un una colisión ya sea que pues estemos atrás de un auto y frenemos pues vamos a causar una colisión en cambio con el sistema en buenas condiciones del abs pues desde este punto de frenado aquí está como ejemplo este cono este cono pues aquí el conductor va a tener la habilidad de todavía controlar el auto entonces lo que les mencionaba al principio que es lo que se encarga el abs de pues de bloquear desbloquear bloquear desbloquear rápidamente en el trayecto de frenado y pues aquí tenemos este ejemplo como el conductor ha controlado literalmente el vehículo o el auto y pues aquí está entonces es un ejemplo amigos y yo les voy a traer ahora este pequeño vídeo que yo grabé acerca de un problema de abs y cómo es que se veía comprometido el abs incluso por ahí yo tengo otros vídeos referentes amigos a causa de un problema de un sensor este pues se prenden ahí diferentes luces en el tablero como es el carrito el famoso carrito ahí el de derrapando el carrito en el tablero el sistema de estabilidad el sistema de transmisión incluso también nos manda mensajes de transmisión traction control sistema de tracción y muchos otros entonces vamos a ver ese vídeo y también quiero mencionarles acerca que hay veces que uno cuando está pues con mucha carga de trabajo que eso fue lo que me pasó en este vídeo pues hay veces que uno se confía no viene y cambia ciertas partes y pues a veces el problema es un es intermitente entonces ya al momento de cierto tiempo viene el problema y sigue igual quizás el mismo código el mismo mensaje y entonces pues a veces que es el tip también que quiero mencionarles que a veces uno se confía demasiado y pues llega a cometer esta clase de errores si yo sé que pues a veces uno pone partes y pues en realidad ese no es el problema entonces aquí en este caso creo que pues yo lo acepto eso fue lo que me pasó a mí cambié yo una parte y al tiempo pues seguía el mismo problema así que pues espero disfruten esta parte amigos que tal amigos tenemos aquí un 2012 Jeep Liberty tenemos aquí un problema con este auto y quiero enseñarles aquí los códigos que tiene cuáles eran o son los síntomas todavía que se encienden las luces del ABS y el traction control repentinamente flashean y van y vienen manejando lo que vamos a observar algo acá bueno estos son los códigos estos que están aquí y nos manda que es el sensor de atrás del lado izquierdo lo hemos reemplazado yo lo reemplace y anduvo bien por un par de semanas incluso aquí tengo el sensor todavía en la mano bueno así que el mismo problema está hoy vamos a confirmar realmente qué es lo que está pasando y yo les voy a enseñar para hacer este proceso vamos a confirmar cómo es que este sistema tiene un cortocircuito y el que nos está dando en sí el problema yo ya le he hecho un una revisión previa y así que los voy a llevar hasta allá y vamos a averiguar qué está pasando bueno esta es la rueda que estamos tratando aquí está el sensor que cambiamos es este de aquí y bueno al parecer bueno el problema sigue ahí hoy vamos a comprobar qué es lo que está pasando estoy chequeando yo los conectores y me acabo de dar cuenta que tiene un cortocircuito yo lo tengo aquí conectado con el homómetro y vamos a averiguar aquí lo voy a encender y vamos a ver lo tengo conectado aquí con los pequeños caimancitos y podemos observar aquí el número de 105 punto y algo y lo tenemos en esta opción en kilo ohms entonces bueno con esto estamos confirmando que hay un cortocircuito hay una resistencia que está mandando señales erróneas al módulo podemos comprobarlo incluso con nuestro probador que tenemos aquí tocamos este de aquí y está palpitando una señal de tierra tocamos el otro lado está la tierra continua como ejemplo o una manera de hacer un chequeo rápido podemos incluso tomar la señal del otro sensor que está aquí vamos a observar qué es lo que se ve esta señal está muerta no tiene ninguna señal ni de tierra ni de corriente cerramos la otra y aquí nos manda una señal de tierra entonces este conector un lado tiene tiene y del otro lado está muerto decirlo por decirlo así entonces aquí tenemos la pequeña resistencia que hay incluso hubiéramos cambiado otro sensor y el problema hubiera seguido entonces ahora estamos llegando al problema real y estamos confirmando con el homómetro que hay una resistencia ahora quiero mencionarles que la resistencia puede ser en el módulo en el módulo del abs cómo funciona el abs bueno eso ya lo podemos explicar en otro vídeo el sistema del abs ahora mismo nos vamos a enfocar en esto estamos aquí dejándoles saber que incluso el problema puede ser en el módulo cierto o en la cablería en sí o el sensor bueno en este caso ya lo cambiamos y dentro de aquí de de la rueda hay unos dentales que es que es por eso que el sensor se encarga de recopilar esa información en cada rueda si esos dentales están bien entonces se descarta eso incluso puede ser ese el problema pero estamos aquí haciendo este vídeo rápidamente como aquí está el problema en el conector el conector viene hasta acá y sube para allá arriba puede ser que tenga el cortocircuito en cualquier parte del arnés y yo he hecho aquí ya una prueba rápida tenemos aquí tuve que abrir aquí el arnés un poco la parte de arriba y cortar este cable para que hice yo esto bueno para comprobar para comprobar que aquí está el problema que este este cable hasta este punto está muerto y si tocamos acá esta punta con nuestro probador está en corto entonces que es lo que está pasando bueno lo que está pasando es que este conector está haciendo contacto aquí mismo puedo yo incluso cortar aquí este cable y el corto va a estar aquí mismo entonces vamos a comprobar este este conector cortado el conector completamente para comprobar el corto que está haciendo este conector lo tengo aquí ya conectado con los pequeños caimanes seteamos igual el lomómetro en 200k y vamos a observar aquí conectamos ahora y aquí nos muestra esta lectura eso significa que hay una resistencia o una resistencia puede ser un contacto o mínimo mínimo que es el contacto eso va a ser suficiente para que el sistema del ABS falle y no esté trabajando al cien por ciento como tiene que ser que se nos enciendan estas luces que hablamos y lógicamente que se nos setean estos códigos que tenemos allá bueno amigos aquí ya les comprobé como como hay un cortocircuito en este conector ahora cabe mencionar que quizás por la humedad el agua o el motivo que sea más que nada el clima o la antigüedad este conector ha agarrado óxido por dentro vamos a tratar de enfocar no se aprecia al cien por ciento pero ese tiene que ser el problema me gustaría abrirlo para que ustedes lo vieran pero con esto basta y bueno amigos estamos en contacto cualquier documentario y pues ahí andamos y no se olviden compartir se cambió el conector ese fue el problema real pues estaba provocando un corto en el sistema y pues eso era lo que provocaba que se encendieran y se apagaran las luces del ABS y el sistema de tracción